Los músicos caribes colombianos sobre mitad del siglo XX crearon una sonoridad apegada a sus orígenes afrocampesinos, con algunos cambios instrumentales para hacer la música más comercial, y tuvieron un rotundo éxito en todo el continente, con profundas consonancias al día de hoy, más de medio siglo más tarde. En América existen múltiples versiones nacionales híbridas de esta primigenia cumbia, siendo bailada y escuchada principalmente por las clases populares, quienes la erigen como una de sus principales herramientas identitarias, sonido de comunión y mecanismo contestatario. La música caribeña colombiana, más específicamente el género cumbia, hoy por hoy, es muy posiblemente la música latinoamericana no pop más escuchada, bailada y utilizada por las clases populares en la construcción de sus mundos de vida. Señores de Giona Plana, que causó mucha alegría, señores de Giona Plana, que causó mucha alegría, le dijo a una mexicana, no te vayas todavía, me dijo una mexicana, no te vayas todavía, llora tú, llora tú. La música vallenata, desde su inicio, es rural, totalmente campesino. Hace parte de la tradición oral, que es una música rural, fundamentalmente es el resultado de un proceso transcultural, que todos sabemos que fue ese matrimonio que hubo entre los aborígenes del Caribe colombiano, con los afrocolombianos y todo el proceso transcultural que hubo con el viejo mundo, con Europa. Tanto el clero, la iglesia, como las altas sociedades consideraban que esta era una música de baja estirpe, que no fue objeto de estudios musicológicos. Bueno, eso es un proceso que ha ocurrido con todas las músicas populares casi que en el mundo, porque esto le ocurrió al jazz, al tango. Algo que diferenció esta música fue de pronto su estilo, su forma de actuar, su forma de componer, su forma de cantar. No se ha perdido el son, no se ha perdido la polla, no se ha perdido el paseo, pero sí se ha mantenido ese vallenato comercial al cual ha surgido mucho a nivel nacional e internacional. Como te das cuenta, allá en México el vallenato entró con una fuerza en Monterrey. En las primeras etapas de expansión, los más media y las industrias culturales jugaron un papel fundamental, incorporando la música y difundiéndola, sin mayor comercialización, pero con muy amplia divulgación. En periodos posteriores de establecimiento e hibridación en versiones nacionales, ha sido desdeñada la cumbia, invisibilizándola, insonorizándola y hasta bloqueándola. En un tercer momento de expansión del género híbrido, ya establecido nacionalmente, nuevamente los medios masivos y la industria se hacen presentes, siendo fundamentales en la expansión de clase social y en la superación de las fronteras nacionales. Y que en eso tuvo mucho que ver los acordeoneros sabameros que se fueron para allá, quizás creo que la figura más importante sería la de Aniceto Molina, con un conjunto, con la luz roja de San Marcos, allá en el distrito. El de los corraleros de Bajagual, porque es una fusión bien, bien, bien loca, por decirlo así, ¿verdad? Es, coge elementos de las bandas, coge elementos del grupo vallenato, que a lo mejor en ese momento todavía no tenía tanto nombre eso del vallenato, pero sí existían los grupos de acordeón, o sea, coge las acordeones y introduce bajo eléctrico. El fruco ese de la salsa era el bajista de los corraleros. Entonces, y esos manes cogen y te mezclan de todo, sí, porque te mezclan guaracha, te mezclan porro, te mezclan cumbia y tienen un canto bien simpático porque es de origen campesino, pero tratan como de referirse a cosas que suceden en la ciudad. Y las canciones son, por lo menos localmente, son muy pegajosas, todo eso del calabacito alumbrador. El compa y menejo nació en una montaña y nunca había visto luz eléctrica en su vida. El compa y menejo nació en una montaña y nunca había visto luz eléctrica en su vida. Y una vez salió del monte para San Puey y allí no hallaba qué hacer cuando vio la luz prendida. Y una vez salió... La vicaresca también manejada, con el bloqueo a Cuba, con el trompimiento de relaciones con Cuba y todo esto, la música cubana deja de llegar a nosotros, sí. Y entonces, lo que llega aquí es la misma música, pero que se hace en Nueva York, sí. Lógico, si se hace en Nueva York se hace con otro sentido y se hace ya con otros músicos, se hace con músicos puertorriqueños, con músicos dominicanos, con músicos colombianos, es decir, se hace con emigrantes. El fenómeno Colombias de Monterrey es profundo, con gran vitalidad y en continua evolución. La música colombiana se establece en la década de 1960 para quedarse definitivamente entre los hijos de emigrantes pertenecientes a los grupos populares de esta ciudad y ubicando como epicentro el Cerro de la Loma Larga, específicamente la colonia Independencia. Una primera generación Colombias aparece bajo la luz y la estética sonidera. Estos personajes centrales dentro del ámbito de la fiesta popular en Monterrey, generan impresionantes acervos de música colombiana, estableciéndose en este proceso una cultura Colombia, nutrida de información e imágenes provenientes de la música. Todo sucede en los años del 60 y de los 60. Mi padre Raúl Murillo empieza con un sonido de bulbos de 5 botones que le trajo mi abuelo de Estados Unidos. Ahí empieza a gustarle la música, la de tanzones, música tropical, la sonora matanjera. Y a él le gustó un ritmo diferente que es la cumbia. Y en eso entra la cumbia, la cumbia de San Puesana, el conjunto típico Contreras. Otra cumbia del Rob Guillermo, la Charamusca, ya empiezan ya varios sonidos y empiezan a ver que las fiestas particulares, salones, ya la cumbia ya entra fuerte.